Se muere de ganas de venir a Guayaquil e integrarse a la pretemporada de Emelec, pero lo cierto es que hasta ahora el argentino Mauro Quiroga sigue a la espera de los exámenes médicos que indiquen que está libre del COVID. Fue en su cuenta de Instagram en la que el comandante Quiroga mostró sus ansias de obtener una prueba negativa para volver a las canchas. Ya queda poco, escribió el argentino que es esperado en Emelec de cara a la temporada 2022. Quiroga, de 32 años, ha tenido un paso brillante por el fútbol de Argentina, México, España y Chile. Por sus características, se espera que sea el nuevo Kuki Juárez de Emelec y haga olvidar al uruguayo Facundo Barceló, quien seguirá su carrera en el fútbol chileno. Yo soy Cristian Arias, el inspector, y este es mi canal. Bienvenidos. Te invito a que des like y te suscribas. Y con clic en la campanita para recibir las notificaciones, así no te perderás mis videos. También me puedes seguir en Twitter y en Facebook, arroba inspectorarias.